Flora Vázquez Flora Vázquez Flora Vázquez Ese es tu gatito, siempre va de dedo Cada vez, cada vez a mi gatita ando enamorando Ese es tu gatito, siempre va de dedo Cada vez, cada vez a mi gatita ando enamorando Chay chucha y misiqui, chay vieja misiqui Wati manja muska, pasaj a chaquilla, misi y muchas yaskan Chay chucha y misiqui, chay vieja misiqui Wati manja muska, pasaj a chaquilla, misi y muchas yaskan Wati manja muska, pasaj a chaquilla, misi y muchas yaskan Yukumi menina Hina chiasin kia sun, hina chiasin kia sun, misi y a kare schwa Tu puntu gate to Yukumi menina Hina chiasin kia sun, hina chiasin kia sun, misi y a kare schwa ¡Ay, señoras y floritas! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.